Hola mamá, ¿qué haces? Hola hija, aquí preparando la cena, que pronto vendrá tu padre. ¿Cena aquí? No, no, en un rato volveré a salir, pero déjame algo hecho para cuando vuelva. ¿Y se puede saber dónde vas ahora? Llevas todo el día andando por ahí. He quedado con el quitar, que ahora sale de currar. ¿Y estas son horas de queda? Parece que no tienes casa. Es que está rara con la churri, mamá. Vamos a hablar un rato y ya está. Tú misma, mañana madruga. Qué vale, Merche. A mí no me conteste y me llama mamá. Gracias. 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 Mira, Merche, que han posat al grup del taller. Uns gamberros han entrat aquesta nit als pisos que estan construint. Mira. Esto deben ser los críos que se han colado para destrozarlo todo. A fregar suelo los pondría yo. No, 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 no. Que son antisistema de esos, eh. Mira, mira lo que han penjat. Fora la gent, la gent, la gent, la gent, la gent, la gentrificació del nostre barri. Sí, segur que no és la que vol dir això. Tu no le contestes así a tu padre. Y tu francés, que la niña no te hable así, espero que no tengas nada que ver. Que conociéndote tú te apunta a un bombardeo. Oh, nena, fes casa a la teva mare, que entre el Nil i el Hakim aquest en tens ben prou. Bueno, me voy a ver a Tomás. Nos vemos esta noche. Dale un beso de mi parte y recuerdale que el viernes tenemos cena. Recorro las calles de mi ciudad sinvergüenza solo para pillar la taja encerrándome en una puta caja. No, el valor de las personas lo guardan en el trastero. Ahí lo dejo con hurrón a medianoche me despejo. Y si tengo que esperar a alguien me hago vieja, así que sigo. Libertad de expresión es lo que digo. Libertad de expresión es lo que exijo. Quiero hablar un montón de idiomas, la mitad no lo sé. Hola, Tomás. ¿Dónde estás? Ya vinc. Alma. Hey. Reina. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ya sabes, ya está balada como siempre. ¿Cómo están los teos pares? Quejándose como siempre. No me entienden, Tomás. No soy como tú. Jo tampoc t'entén de vegades, Reina. Ellos no apoyan mi manera de ver el mundo. No quieren que luche contra nada. Tú sí. Són així perquè t'estimen i no volen que prenguis mà a l'alma. Què vols que et digui? Són els meus amics. Ya. Quizás tengas razón. ¿Y esta capsa? Ah. Temes d'inventari i aquestes coses de botiga, ja saps. Vale, vale. Bueno, me voy pa'a clase. Nos vemos mañana. Molt bé, guapa. Adéu. Por cierto, me ha dicho mi madre que te recuerde que el viernes tienes cena con ellos. Molt bé. El ejercicio de ayer, ¿cómo te fue? El ejercicio de ayer es complicado, pero que luego te saldrá, eh. Encima. Eso lo prometió mi madre que nada. Oye, al final tus padres van a comprar el piso. Bueno, siguen hablando con la inmobiliaria. Que rabian, ¿no? Se iban a dar la entrada y todo. Ya, tío, pero hasta que no echen a todos los moros de aquel barrio no pueden empezar a construir los bloques nuevos. Y mira que mi madre quería pagarlo ya. Bueno, tía, ¿vamos a clase de inglés? Sí. Bueno, tía, ¿vamos a clase de inglés? Sí. Yo. Pero bueno, mira quién ha venido. ¡Bueno! ¡Eh, eh, eh! ¡Cállate por aquí que no estás quemando container! Ay, déjala, tío. No te rías tanto a ver si lo que voy a quemar es un resmai. Es tío. Buenas, Jessy. Sigue ahí contando. Ay, no, no le des más bombo. Que lleva con lo de Anuel toda la tarde. Eh... No te quejes tanto, Bea, que te encanta el salseo, eh, tía. Sí, es verdad. Pues mira, nena. Estaba un desgraciado hoy a la pelo. Y se me ha quejado... No te crees. Que tiene los huevos negros de decirme, a mí, que el desgrado estaba mal. Y que no se parecía al Anuel este. Y que se la has liado, ¿no? Claro. Seguro que la has cortado con las tijeras. Sí, sí. Pero se ha liado o no. No hay que en el ahí ese o qué? ¡Bueno! ¿Qué pasa, Peñita? ¿Qué pasa, eh? ¿Qué dices, Jaquim? ¿Qué vienes del curro? Sí, y tú. ¿Algún día llegarás a la hora que hemos tirado? ¿Eh? Eh, siempre lo mismo, tío. Eh... Eh... Lo voy a hacer perder aquí. Y sí, sí, tío. Hoy vamos al curro mal a menos. Sí, no... No puedo ni pasar por casa para... Yo qué sé. Voy a traerme una ducha para... ¡Qué asco, tío! Parece... ¡Hueles a curri! ¡Jajajaja! ¡Qué fina te ha vuelto! Que si... Que si... Que si... Que si... Que si... Es como si... Agafa la Jessy y dile tú, yo qué sé. Que siguis gitana... Que es un par a este terrero. Eh... A mi padre no, eh. A mi padre no. Pero a mi tío sí. Va... Vale, vale, eh. Que fina te has vuelto, veadete, que vas a la uni, eh! Va, dejad de bromear. Te tengo una partida de lo esperándome. ¿Qué es eso tan importante que tienes aquí diciendo en loca? Estoy pasando el porrano. Bueno, os acordáis de lo que tenía que hacer ayer, ¿no? Vale, bueno. Vale, bueno, no me jodas que lo has dicho. Vale, bueno. Te he hecho un chavoreto. Sí, señor, vaya. Sí, nena. Casi me pillan. Pero le pude plantar la pancarta en la puerta a esos capullos. Venga. Pues ya te hubiera estado bien. Esa constructura solo hace su trabajo. ¿Su trabajo qué? ¿Hasta que nos echen a todos del barrio? Mientras nos echen del parque... No, eh. Poca... Poca broma. Poca broma porque al Tomás está en fruta, eh, tío. No, no, es verdad, eh. Hoy he pasado por delante de la tienda y el cartel de liquidación. Una pena. ¿Y qué? No pensáis hacer nada. No sé. ¿Sabéis cuán marcha? No sé. ¿Pueden hacer algo para ayudarlo? Encara que sí. ¿Pero qué dices, Jaquín? ¿Qué creéis? Que hayan problemas. Tomás es un viejo que no ha invertido bien en su negocio. Vale. La librería iba a cerrar igual. O sea, es que es lo que hay, chicos. Mira, Bea. Que te jodan. A ti y a tu puta carrera de derecho. ¿Quién coño te crees que eres, tía? Ahora es Tomás. Lo que nos van a echar a todos. Parece que no vivas aquí. Me lío de gata. ¿Dónde está el barro? Eh, un respeto, guapa. Que vivo aquí, sí. Pero no para siempre. Paso de vosotros. Llamadme cuando dejéis de ser unos niñatos. Tía. Alma. Adiós. Juan. No pensas decirme nada. No volía preocuparte, Alma. ¿Qué está pasando? Aquests de la immobiliària ens han pujat al lloguer a tot l'edifici. I jo no guanyo tant. Està clar que ens volen fer fora. I tu ho saps. I no penses fer res. M'ho podries haver dit. Podríem haver buscat una solució, alguna cosa. Ja he parlat amb l'advocat. I si ell no pot fer res, tu tampoc. A més, tu no t'has de preocupar per aquestes coses. Ja sóc prou grandeta perquè em hagis d'amagar coses així. No sabia com dir-t'ho. A vegades les coses no som com un vol, Alma. No puc creure que tu també siguis així. Ets una hipòcrita. Alma, espera! Espera! Espanya... Esquitar. Tenemos que hacer algo. Y es que estoy muy harta ya Yo solo quiero gritar que estamos hartas ya Sueños encimeras en la cocina, vidas efímeras Llenas de semáforos en cada esquina Pensando en cada emoción que nos domina, camina No dejes que la polución noble tu vida Democracia, falacia y disciplina Pantas de cartones, las aceras y en tu alma un corazón Que no se pela, todo está roto Pero no espera, quien te espera, desespera Y quien sufres porque quiere, quien madruga, Dios te ayuda Y al que cree, te crece Putas mentiras, rellenas de dinero Sé lo que no quiero y si lo quiero es porque puedo Libertad de expresión, vigilada, libertad de expresión Manipulada, libertad de expresión Secuestrada, libertad de expresión Asesinada, libertad de expresión Secuestrada, libertad de expresión Vigilada, libertad de expresión Manipulada, libertad, libertad Asesinada ¡Suscríbete al canal!